El tercer tribunal colegiado del vigésimo séptimo circuito que concedió un amparo definitivo a defensores de Malecon Tajamar es la última instancia por lo que Semarnat y Fonatur están obligados a su cumplimiento y de no hacerlo sus titulares pueden ser inhabilitados y encarcelados afirmó el abogado Juan Bermejo. Lo que deberá de hacer Fonatur y Semarnat es cumplirla en sus términos y esto es reforestar, no emitir autorización para la construcción de nada en la zona y aquí lo que llama la atención es el criterio de los magistrados de hacer prevalecer el bien común sobre el particular. Sin embargo la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en revisión el expediente de 113 niños que exigieron su derecho a un medio ambiente sano en donde el juzgado segundo de distrito con sede en Cancún les concedió el amparo pero condicionó al pago de 22 millones de pesos lo cual fue imposible. En un momento dado la Suprema Corte de Justicia con relación al amparo que está analizando sobre la petición de garantía realizada a nombre de 113 niños podría ser en el mismo sentido y aquí vendría una situación muy interesante porque el pleno de la corte tiene incluso jerarquía sobre el tribunal colegiado entonces pueden haber unas contracciones de tesis en un escenario previsible o asumir el propio criterio del colegiado. Ambientalistas indican que la propuesta para desarrollar malecón Tajamar estuvo mal de origen porque hubo mentiras, omisiones y complicidades en la información entregada para obtener los permisos. Con imágenes de Edward Rodríguez para Notivision, Patricia Vázquez. Gracias por ver el video.